Vale gente, aquí está el trailer oficial de Stalker 2 A ver que os parece el juego, va a salir el 28 de abril y es el próximo juego que vamos a jugar en el canal Y bueno, vamos a reaccionar un poco a ver que nos parece Obviamente es un juego brutal, o sea, tiene una pinta increíble La noria de... está por ahí por Chernobyl Esa noria está en una ciudad cerca de Chernobyl, no en el mismo Chernobyl, en Pripyat Esa noria está en Pripyat, originalmente, ¿vale? El primer juego de Stalker se llamaba Stalker... no, el segundo, Call of Pripyat El primero era Shadow of Chernobyl Ya, la noria, es increíble Ahora lo miro, Martín Ahora la miro Una cosa que voy a decir, este fotograma, el Shadow of Chernobyl comienza en esta ciudad, ¿vale? El Shadow of Chernobyl comienza en esta ciudad Me ha llamado mucho la atención esta imagen, la verdad Porque no sé si aparecerá en el juego Y si ofrecerá nuevas posibilidades, claro Que guapo, ¿eh? Termino Muy guapo este primer tráiler, ¿eh? Pero falta, falta Vamos a ver el siguiente A ver, vamos a ver el siguiente tráiler, ¿vale? Dura 5 minutos, 14 segundos Ya os digo Este juego lo vamos a jugar en mi canal de Twitch Haremos serie completa En Twitch o en YouTube Mirad que gráficos Yo cuando he visto esta imagen así con los tarquitos de agua y tal Digo, ojo, este juego se va a notar Increíble O sea, increíble ¿Ves? Por eso no me... Ojalá Haya muchos edificios en este Stalker para entrar, ¿no? Y explorar zonas de interior como tienen los... Un poco más como tienen los Fallows Pero claro, es que desde que salió el último Stalker Han pasado muchos años Entonces la sorpresa que puede dar este juego es increíble No me apunto a las escaramuzas No quiero Atrapar una bala No sé yo Entre una anomalía y una bala Preferiría la última opción Mira, 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 mira Mira los bichos, las anomalías Dios mío, pasa Entiendo Casi puedo ver la belleza de la que hablas No soy ningún novato en la zona Pero cada día Encuentra algo nuevo que me sorprende Nunca puedes acostumbrarte a la zona Me dijeron que conoces el camino al sótano Espero que este Stalker tenga elementos RPG Como tienen los últimos Fallows Que puedas un poco configurar tu base Y ya va Sería increíble Y además este juego tiene tensión de que te acojona Este juego tiene puntos Para quien haya jugado al Stalker Al Sadwars, Chernobyl o Carlos Pripyat Tiene puntos que te acojona Y que en este gameplay se ven además Ya os digo que lo jugaremos ¿Reconoces la melodía? ¿Lo escuchas? Ese es un hombre de cultura Y tú la misma canción una y otra vez Tú eres quien pregunta Me gradué a la Escuela de Música, por cierto Oh, Messier Mis más sinceras disculpas ¿Pensaste unirte a los científicos? ¿Lo imaginas de profesor? Podrían darte tu propio laboratorio Mirad esta escena, eh Al loro, eh ¿Qué coño te pasa? No trates así a tus amigos Están a tu lado en las misiones, ¿recuerdas? Te equivocas Gracias por ese host No hay amigos en la zona Y todos lo sabéis En eso estoy de acuerdo Son rusos, son rusos ¿Sufrió? No Bien No se lo merecía ¿Y la bala la merecía? Es una lástima que lo tratases así Lo sé Me gustaría saber En esta escena Es, es, eh Te ve ahí como una torre ¿Vale? Que no sé si es nuclear Pero no O sea, no me suena que eso sea Chernobyl Me gustaría saber ¿Qué cojones es eso? ¿Crees que no busqué La forma de perdonarle la vida? Nunca podría ser libre A menos que muriera Pero ahora Mira a tu alrededor No, Skiff No se la daré a nadie La zona me dio una vida Una nueva vida Y estoy preparado para hacerlo de nuevo Si fuera necesario Y la protegeré Siempre Mira, 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 mira Joder Increíble, eh Debo irme ¿A dónde vas? Pripyat Necesito hablar con él Buena casa Stalker Muchas gracias a esta gente Que ha subtitulado el vídeo Seguramente yo lo juegue Con voces en ruso Para que sea más auténtico Oye, gente Pues nada Seguramente jugaremos A Stalker En mi canal El 28 de abril El día de lanzamiento ¿Vale? Entonces, pues nada, gente Ya sabéis Suscribiros a mi canal De YouTube Si queréis ver la serie Me podéis ver en Twitch Me podéis ver en Twitch Mientras juego Podéis decirme ¿Qué os parece? Etcétera ¿Vale, gente? Hola Seguimos al siguiente tema Gente, vamos a jugar Música 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 Gracias por ver el video.